Lo que sí creo es que hoy estamos presenciando lo que se llama una disonancia cognitiva, que está estudiado en la psicología moderna. Es decir, que a veces sucede que cuando algo de la realidad afecta mi ideología o convencimiento, a veces es peor para la realidad. Hay un estudio, que no voy a aburrir al cuerpo, pero un estudio de León Festinger, que se llama Prophecy False en Estados Unidos, que habla del asunto. Y está probado, hay experimentos hechos sobre individuos. Justamente les cuesta, si la realidad afecta su convencimiento ideológico, les cuesta aceptar la realidad. Hay gente que está negando hoy que el señor López en Argentina era un corrupto. Y bueno, está bien, lo vieron tirando bolsos, lo agarraron todo, pero parece que todo un pacto de alguien. Es lo que se llama disonancia cognitiva. Y yo hago estas referencias del señor del Brasil y del señor de Argentina, porque esos señores vinieron al Uruguay e intervinieron e interactuaron con jerarcas uruguayos. Si resulta que hubiera sido otra cosa, no estaría haciendo referencia, pero es cierto. Fueron, hoy en día, procesados y condenados allá y venían y hacían negocios acá. Entonces, obviamente que uno dice, che, pero fíjate la regasificadora, nos dejó un agujero de 75 millones de dólares, eran 175, pero nos cobramos 100 de la garantía. Hay una empresa, OAS, que sí es cierto, contrató con una empresa GNLS Participaciones, con la cual contrató a Gazayago Sociedadónima, que pertenece a Ulti y a ANCAP. Y dicen que le dieron 3 millones de dólares a esa empresa. No habrá que investigar. Bueno, por ese solo caso no, está bien, se lo llevo, pero anotémoslo como un posible antecedente. Me parece a mí. Y resulta que después vamos, y encima los defienden, y defienden a Dirceu, que venía cada rato, y defienden. Entonces uno ya empieza a decir, che, esto es más que una disociación cognitiva. Y después va Argentina. Y resulta que hasta hoy hay gente que dice que el modelo kirchnerista es el modelo en que tenemos que mirarnos en el Uruguay. Y hasta hoy, tengo las declaraciones acá. Aviso por si no... Y entonces, bueno, yo creo que se declara una arrepentida en Argentina que venían por Melilla trayendo bolsas de dinero porque ahí no había controles y los que tienen que controlar son autoridades. Y bueno, no tendremos que investigar qué estaba pasando por Melilla, que no había controles y por qué no había controles. El señor está diciendo que venía con la bolsa de dinero por ahí. Y otro dice que venía por Carmelo. ¿No habrá que hacerlo? Yo creo que sí. Me parece que hay que hacerlo. En el convento, ahora dice que también iba la acuñada de la expresidente. Y después venían. El hoy diputado, ex ministro de Economía de Argentina, Kicillof, procesado por la causa del dólar a futuro. Venía cada rato. Estaba en la inauguración de la planta de Alur. Estaba en la inauguración de la planta de sulfurizadora de la Teja. Y venía con la barra esta de la cámpora y todos esos tipos que venían y gritaban. Sí los vimos. Y todo eso que venían y que iban y que venían y que iban. A ver, hoy están procesados. Pero no están procesados porque se robaron unas cosas. No, no, procesados por cientos de millones de dólares. Dólar a futuro. Y siguen yendo. Entonces, si cometían todas aquellas tropelías del otro lado a media hora de avión, a dos horas y media en barco, y venían seguido acá. Y encima hay denuncias de que traían el dinero y lo lavaban a través de sociedades y compra de inmuebles. Y encima se sigue sosteniendo que hay que admirar el coraje de Cristina Kirchner. Y se apoyaba en la época de las elecciones. Porque también cuando van a investigar el financiamiento de los partidos políticos sería bueno averiguar eso también, ¿no? El apoyo de gobernadores y el apoyo de partidos políticos en Argentina, ¿no? O nos olvidamos de esos apoyos. Cuando mandan los ómnibus, mandan los militantes, mandan... Eso también es financiamiento de los partidos políticos. Y el peor de todos también. O tan malo como los otros. Porque vaya si cuando apoyan para llegar, después no vienen y presionan de otra manera. Me parece. Me parece a mí.